Hola amigos, soy Manuel Rubio de Arapaima Fishing y os vengo a presentar la nueva cuna de la marca Soulcar. Es una cuna muy acolchada, muy compacta y con muchísimas prestaciones de las cunas nuevas. Os voy a enseñar, así está plegada, y os voy a enseñar como se despliega y como se monta. Tiene aquí unos velcros para sujeción, simplemente quitar los velcros y la cuna se abre. Tiene aquí un refuerzo que es muy importante, como podéis ver, es una bisagra con un refuerzo, no tiene ninguna pieza de plástico, eso es muy importante porque la cuna se trata muy mal, entonces es muy importante que no tenga ningún refuerzo de plástico. Como podéis ver, todo es metal, con buenas sujeciones, buenos tornillos y luego después, como podéis ver, en cada pata tiene un seguro para evitar que se cierre. Entonces esto simplemente es, se levanta, se coge el seguro y se cierra. Y ya la pata no se cierra, ¿de acuerdo? En la otra pata hacemos lo mismo. Y ya tenemos la cuna montada. Es una cuna de grandes dimensiones, ¿vale? Es una cuna de 1,20 de largo, una cuna que nos van a caber todas las cartas, ¿de acuerdo? Por encima de 20 kilos y por debajo, evidentemente. Una cuna, si podéis ver, tiene un doble acolchado, ¿vale? Para proteger las costuras. Es un plástico muy fuerte, ¿vale? Y luego tiene, pues unos complementos. Tiene aquí una tapa, ¿vale? Que nos va a permitir mantener a la captura mientras que se tranquiliza, ¿vale? Por aquí tiene también la misma tapa, que se engancha con velcro, ¿vale? Y tiene sujeciones de velcro para colocarlo aquí, ¿de acuerdo? Como podéis ver. Luego además, la cuna, este lado izquierdo, este lado derecho, ¿de acuerdo? La cuna trae como complemento, vel, ¿de acuerdo? Se puede desmontar para poderse lavar. Es un complemento bastante bueno que trae esta cuna, ¿vale? Simplemente desmontándola con velcro, se quita de la estructura metálica y se puede lavar. Se puede meter en el lavador y lavar, ¿vale? Una cuna muy completa, ¿vale? Esto se engancha aquí y va a permitir tener tranquila la captura para que luego hacernos la foto sin problemas. ¿De acuerdo, amigos? Pues aquí está, la cuna de Sulca. Gracias.